Muy bien, pues eso, se peyeron eso, solo sé que no sé nada. Así que ya expliqué que la tecnología presenta grandes retos donde no podemos saberlo todo y cada día estamos aprendiendo de la tecnología. Por eso yo he hecho este decir muy mío. Y eso me lleva a esto de que el límite es la imaginación. ¿Qué quiero decir con eso? Usted tiene un problema, pero desconoce la tecnología, solamente imagínese cómo usted quiere resolver ese problema. Y después que ya tenga una idea de cómo resolver ese problema, pues entonces buscamos la tecnología que me provea las alternativas para resolver el mismo. Así que vamos a hablar un poquito de teoría de qué es inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio o inteligencia empresarial, business intelligence, por eso quiero enfatizar en eso, business intelligence, que es BI, de ahí viene parte del nombre Power BI. Es un proceso impulsado por la tecnología para analizar datos y presentar información procesable para ayudar a los ejecutivos, gerentes y otros usuarios finales a tomar decisiones. BI abarca una variedad de herramientas, aplicaciones, metodologías que permiten a las organizaciones recopilar datos. De sistemas internos, fuentes externas, prepararlos para el análisis, desarrollar y ejecutar consultas contra esos datos y crear informes, cuadros de mando, los famosos dashboards y visualizaciones de datos para que los resultados analíticos estén disponibles para los responsables de tomas de decisiones corporativas. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente proveer una herramienta al que toma la decisión que sea una decisión informada, basada en datos y basada en el análisis de los datos. Con eso, los voy a llevar a unos visuales que programé para el proyecto de Título 5 de la UPR en Calle. Voy a ir por acá, a moverme para acá. Vamos a ir para acá. Ok, aquí. Bien. Aquí, para el proyecto de Calle, preparé unos visuales que se los voy a mostrar para que ya vayan viendo el resultado de la programación de Power BI. Esto que ustedes ven aquí es un visual, es un reporte preparado con Power BI. Vamos a ampliar esto aquí un poquito. Fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo solicitantes de nuevo ingreso a la UPR. Aquí tengo varios visuales en este reporte. Un reporte en Power BI se compone de diferentes componentes llamados visuales. En este caso, tengo un visual del mapa, que es este que aparece aquí, que lo voy a explicar más en detalle. Tengo una gráfica donde me presenta la tendencia de solicitantes por cada año académico y una serie de gráficas, de barras, por sexo, por tipo de escuela, por alternativas. Y aquí abajo una tabla que me incluye los programas y cuántos solicitantes hay por cada programa. Básicamente, ¿qué estoy presentando? Tengo unos datos que los plasmé aquí con diferentes visuales. Y esto es interactivo. ¿Qué quiero decir con interactivo? Que, por ejemplo, yo voy a este mapa y le doy clic aquí a Mayagüey. Es más, si darle clic, solamente posiciona el cursor ahí y me da información adicional de donde estoy parado. Ahí me está diciendo que es el recinto en Mayagüey, la latitud y la longitud y el conteo de personas que hay ahí para este año académico que está acá arriba. Pero si yo le doy clic aquí a Mayagüey, todos los visuales se ajustan a mi selección. Fíjense, lo voy a hacer de nuevo. Le doy clic. Todo lo demás aquí en el mapa va a grade out, o sea, que se opaca. Pero acá todo cambia. Eso es interactivo. Que tan pronto yo doy clic en algún punto del visual, todos los demás visuales se ajustan a mi selección. Si yo voy acá, yo puedo escoger el año. Y basado en esto, todos los visuales que están aquí se vuelven a ajustar. Esa es la parte de interactivo de Power BI. Voy a mostrar otro. Esos son solicitantes. Aquí están los admitidos. Están los admitidos. Aquí están los admitidos. Y así, sucesivamente, hay varios visuales que están en este proyecto que lo pueden acceder en la página upr.edu. Miren este otro visual, perdón, producto de Power BI. Este es uno que estoy trabajando ahora, que es la nómina de la UPR por quincena. Aquí presento mucha información de la nómina total de empleados, la cantidad quincenal de la nómina. Y esto es bien interesante. Por eso mi comentario al principio de que solo sé que no sé nada, porque desconocía el total de nómina de UPR a nivel quincenal. Y cuando uno ve los números, uno dice, wow, son impresionantes. Y el análisis que se puede presentar aquí en este visual ayuda mucho para la toma de decisiones. Aquí hay diferentes visuales, diferentes gráficos que están aquí por diferentes categorías. Y estos que están aquí arriba son diferentes filtros que yo puedo escoger. Por ejemplo, escojo la fecha de nómina. Ahora mismo estoy en la primera quincena de abril. Voy a la última quincena de marzo y aquí todo se ajusta. Aquí abajo verán que tengo una de tres. Hay varias páginas aquí. Si yo me muevo de página, miren este otro visual. Es como un organigrama. Donde, por ejemplo, voy aquí a Kumacao, por ejemplo, y veo los empleados que están bajo Kumacao, bajo rectoría, en cada una de las dependencias bajo rectoría. Este es otro tipo de visual que me provee Power BI. Si voy a la tercera página, aquí tengo un listado de todos los puestos y el total de empleados por puesto. ¿Por qué les presento esto? Para que vayan ya viendo el producto de Power BI, lo que se puede hacer con Power BI. Así que vamos ahora entonces a explicar qué es Power BI. Power BI es una colección de servicios, de software, aplicaciones y conectores que funcionan juntos para convertir sus fuentes de datos no relacionadas a información coherente, visualmente inmersiva e interactiva. Voy a explicar aquí algunas palabras. Conectores. ¿Qué es un conector? Un conector es una pieza de software programado que me permite a mí conectarme, valga la redundancia, a una fuente de datos. ¿Y qué es una fuente de datos? Por ejemplo, yo puedo tener un libro de Excel con unos datos ahí, datos de admitidos de la OPR que me los proveyó la Oficina de Admisiones y me proveyó esos datos de admitidos y me los proveyó en Excel. Pues hay un conector para yo poder conectarme a ese libro de Excel y consumir los datos que están ahí en ese libro. Hay innumerables conectores en Power BI. Puedo conectarme a Excel, puedo conectarme a archivos de texto, planos delimitados por coma, delimitados por punto y coma. Me puedo conectar a bases de datos. Me puedo conectar a páginas web. Hay innumerables alternativas para conectarme a las fuentes de datos. Y fíjense que aquí les menciono interactiva. Por eso les quise mostrar al principio los visuales que he preparado. Porque interactiva quiere decir que al usted seleccionar algo en el visual, todo se ajusta a su selección. ¿Ok? Es como un filtro, un filtro dinámico. ¿Cuáles son los componentes de Power BI? Esto es bien importante. Power BI no es un solo producto, sino es un conjunto de elementos. Entonces, menciono estos tres. La aplicación, una aplicación de escritorio de Windows llamada Power BI Desktop, que es la que les voy a mostrar hoy, de cómo se hacen estos visuales. Ese es el corazón de todo el desarrollo. Porque usted utiliza esa aplicación para crear su reporte. Y una vez usted tiene su reporte final, que ya está todo validado y está final, entonces usted puede compartir ese reporte. Usted lo puede publicar en el internet, tal y como les mostré al principio, que esos reportes que están ahí están incluidos en unas páginas web. Pero es que están almacenados en el servicio de Power BI, que es el segundo punto que aparece aquí. ¿Ok? Hay un servicio en la web que se llama Power BI Service. El tercer punto, hay aplicaciones de Power BI para dispositivos móviles, dispositivos a nivel de Windows, iOS y Android. Y como adicional, hay otros dos puntos aquí que se llaman Power BI Report Builder y Power BI Report Server. Estos son un poquito más técnicos, pero se los presento ahí para que tengan conocimiento de que hay otras herramientas dentro de Power BI que nos ofrecen otras alternativas para almacenar los reportes. Porque los reportes por defecto, usted los publica al servicio web. Pero si usted quiere publicarlo a un servidor local en sus facilidades, pues tendría que usar una de estas herramientas, que en este caso sería Power BI Report Server. Así que esto que está aquí, básicamente son los componentes de Power BI. Aquí les presento un poquito de la historia de Power BI y quise incluirlo porque Power BI nace de una idea de uno de los colaboradores o las personas que trabajan en Microsoft con el equipo de Reporting Services. Esto podría ser un poquito técnico, pero eso es una herramienta que me permite crear reportes paginados. ¿Qué son reportes paginados? Reportes común y corriente, como los conocemos, reportes tabulares a nivel de filas y columnas. Pues de ahí suben esa idea, van dándole forma a esa idea hasta que en el 2013 incluyen funcionalidad de Power BI en el producto de Microsoft Office 365. ¿Y dónde lo incluyen? Exactamente lo incluyen por Excel. Excel es una excelente herramienta de trabajo. Y ahí incluyen cierta funcionalidad de Power BI que está enmarcada en Power Query, Power Pivot y Power View. Aquellos de ustedes que hayan utilizado Excel y hayan hecho Pivot Tables, pues podrán entender algo cuando ahora les muestren lo de Power BI porque es bien similar a Excel. Y Power BI se lanzó en el 2015, o sea que es un producto relativamente nuevo, apenas lleva 6 o 7 años de madurez. ¿Se requiere licencia? Sí. Todos los usuarios del servicio de Power BI deben tener una licencia. ¿Cuáles son los tipos de licencia que hay? La licencia es gratis. Y gratis, pues yo siempre digo que no hay muchas cosas gratis en el mundo, pero hay que tomarlo con pinza. Gratis. ¿Qué me permite hacer una licencia gratis? Pues, por ejemplo, yo puedo bajar la aplicación de escritorio de Power BI Desktop, construir, programar mi reporte, y ese reporte yo lo puedo compartir, yo puedo publicarlo en el servicio de Power BI. Tengo unas limitaciones de espacio por ser una licencia gratis, pero lo puedo hacer, ponerlo ahí en el servicio de Power BI para después consumirlo yo. La licencia Pro, pues claro, me da más alternativas. Puedo publicar mi reporte, lo puedo compartir con otros colegas que tengan licencia Pro, o puedo también compartirlo con los que tengan licencia gratis, porque ya estoy a otro nivel. Y la licencia Premium, pues me da más facilidad, me permite más espacio de almacenamiento en el servicio, me permite colaborar con más personas, diferentes tipos de licencia, etcétera, etcétera. Pero estos son los tres tipos de licencia que hay, y si necesita licencia, y si tiene que estar registrado con Microsoft. ¿Qué quiero decir con que tiene que estar registrado? Si usted va a publicar en el servicio de Power BI, pues tiene que estar registrado con una cuenta de su patrón. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, quería llegar aquí, porque de esto se trata Power BI. Aquí ustedes ven, aquí ustedes ven que en esta área de acá, este es todo el flujo de Power BI. Si esto me lo permite. Perdón, aquí ustedes ven Power BI Desktop. Esa es la aplicación que es el corazón de esto. Esa aplicación es la que ustedes utilizarían para programar su reporte en Power BI como lo que les mostré al principio. Esa aplicación le permite a usted conectarse a diferentes fuentes de datos, como también mencioné. Puede ser un archivo de Excel, puede ser un archivo de texto, puede ser una base de datos, Oracle, SQL Server, Informix, DV2, etcétera. Pueden ser páginas web. Hay muchas alternativas para conectarse a donde están los datos. Con esa aplicación de Power BI Desktop es que usted genera su reporte. Este que ve aquí genera su reporte y todo eso usted lo hace en su PC, a nivel de PC. Hay una funcionalidad similar de Power BI Desktop en la nube, pero es más completo a nivel de la PC con el programa de Power BI Desktop. Una vez usted tiene su informe, este informe que usted tiene en su PC, que es un archivo común y corriente con extensión BBIX, ese archivo usted lo puede compartir, se lo puede enviar por cojo electrónico a algún colega. Ese colega que lo recibe necesita la aplicación de Power BI Desktop para poder abrirlo, pero es una forma de compartirlo. Ah, usted lo quiere compartir a nivel de internet, a nivel del web, pues entonces tiene que publicarlo al servicio de Power BI Service. Y esa aplicación de Power BI Desktop le dará la funcionalidad de tomar ese reporte y publicarlo al servicio donde usted tiene que estar registrado. Usted al estar registrado en el servicio de Power BI Service, usted tiene un área de trabajo, lo que se conoce como un workspace, y ahí los reportes que usted publica van a caer en su área de trabajo. También tiene la alternativa de poder crear otras áreas de trabajo para si quiere organizar mejor, pues, sus reportes. Y una vez publicado ahí, dependiendo de la licencia, entonces usted puede colaborar con otros colegas que tengan licencia Pro o licencia Premium. También puede coger el reporte y publicarlo al internet, tal y como les mostré al principio, que aquellos reportes están incluidos en una página del internet. Pero esto es el flujo del proceso, es el corazón de Power BI. ¿Cómo adquiero Power BI Desktop? Realice una búsqueda en Google, ponga Power BI Desktop Download, le va a aparecer el enlace, usted acceda a ese enlace y dale a Download. Cuando va a ir a una pantalla donde le va a mostrar esta pantalla, hay dos versiones, versión 64-bit, versión 32-bit. Es posible que esto cree un poquito de confusión, porque son aspectos técnicos, pero su computadora, su PC, tiene un sistema operativo. En el caso de Windows, el sistema operativo está a base de 32-bit o 64-bit. Si usted desconoce si su sistema operativo es 32-bit o 64, por eso es que yo recomiendo que baje la versión 32-bit, porque la 32-bit va a funcionar en la 64, así como en la 32. Esa es mi recomendación. Usted baja el archivo de Power BI Desktop, que es un setup que aparece ahí, y usted lo instala dándole doble clic, aceptando todas las cosas que presenta, y ya tiene el Power BI Desktop instalado en su máquina. Ok. Ahora, vamos entonces a programar. Ya yo tengo Power BI Desktop, pues vamos a programar un visual. ¿Qué hago? Abro la herramienta de Power BI Desktop. Pero antes de abrir la herramienta de Power BI Desktop, lo más importante es la fuente de datos. Que usted tenga los datos y que los datos sean los correctos. Eso es lo más importante. Porque si yo no tengo datos correctos, ¿de qué me vale que haga un visual, un reporte con diferentes visuales, si los datos no son los correctos? Así que una vez usted tiene los datos correctos, usted abre la herramienta de Power BI y entonces va a consumir esos datos, los va a importar a Power BI para entonces comenzar a hacer la programación de los visuales. Ok. Y eso se los voy a mostrar ahora. Esto es una pantalla donde usted tiene diferentes alternativas para conectarse a fuentes de datos. Excel, archivos de texto, hasta PDF, bases de datos. Hay innumerables alternativas ahí. Y ahora, les voy a dar el demo de cómo hacer esto. Déjame ver aquí. Ok. Aquí tengo mi herramienta de Power BI Desktop. La voy a abrir. Ok. Esa es la pantalla que le mostré, pero antes voy a obviar esta pantalla. Vamos a llegar ahí ya mismo. Perdón. Para explicarles lo que están viendo de la herramienta de Power BI Desktop. Acá arriba es un menú que le presenta diferentes opciones. Ok. En la medida que usted va seleccionando esto, pues le va presentando una serie de opciones. Déjeme hacer un paréntesis aquí y decirle, esto es un mundo. Yo lo que voy a hacer en el día de hoy es presentarle de una forma básica, sencilla, la herramienta, para que ustedes vean el potencial de la herramienta. Pero entonces, en realidad es un mundo. Y es bien fácil de utilizar, pero también podría ser bien complicado. Si nos ponemos bien creativos, recuerden que al principio dije que el límite es la imaginación. Pues en la medida que uno sigue imaginando cómo hacer las cosas, la herramienta puede ser que tenga la alternativa para atender esa imaginación, pero se podría poner un poquito complicado. Así que en el día de hoy lo que voy a hacer es mostrarlo de una forma sencilla. Ok. Por acá arriba tienen su menú. Esto que ven en pantalla, en el medio, esto que está aquí, es como una pizarra. Es donde usted va a comenzar a programar. Esto es el Canvas. Aquí usted va a colocar todos los visuales y va entonces a nutrir esos visuales con las diferentes variables. Ok. Estas tres pantallas que usted ve aquí, esta que dice Filters, este es para colocar filtros que se van a aplicar ya sea a la página o a algún visual. Esta que dice Visualizations, aquí aparecen los diferentes visuales que vienen por defecto. Ok. Pero aquí hay unos tres puntitos que yo puedo dar clic aquí y hay una opción de Get More Visuals que tan pronto yo la selecciono. Bueno, hay innumerables visuales que están disponibles. Muchos de ellos de forma gratuita y algunos pagando. Pero la mayoría, según mi experiencia, son gratis y son muy buenos para resolver problemas. Y esta última pantalla que dice Feels es una lista de los de las variables o campos que usted ha importado a este programa de Power BI Desktop. Finalmente, acá abajo ven que dice Page 1. Pues yo puedo tener diferentes páginas en mi reporte. Por defecto aparece la página 1. Ok. Ok. Bien. Vamos a... Voy a buscar aquí un archivo de datos que yo tengo. Que lo tengo en Excel. Lo voy a abrir primero en Excel para que lo puedan ver. Ok. Estos son admitidos a la UPR. Esto es un subset de los admitidos a la UPR en los pasados tres años. Lo tengo a nivel de detalle. O sea, lo tengo a nivel de estudiante. ¿Qué variables yo tengo ahí? Tengo el Location, que es la unidad. Tengo aquí la latitud y la longitud de la unidad. Tengo... Vamos a ampliar esto aquí un poquito más. Tengo el año académico. Tengo la facultad. ¿En qué alternativa fue admitido? Si aceptó la admisión. Yo filtré y traje todo lo que aceptaron. Tengo el sexo y el tipo de escuela y el ID de la persona. Ok. Esas son las variables que yo tengo en este archivo. Cualquier persona que maneje Excel podría coger este archivo, hacer un pivot table, analizar esta data a través de un pivot table y hasta hacer una gráfica dentro de Excel. Ya que Excel es sumamente poderoso. Yo lo que voy a hacer es voy a consumir esta data que está a nivel de persona, a nivel de estudiante. Ok. Y la voy a consumir en Power BI. La voy a consumir en Power BI para entonces comenzar a hacer las visuales. Ok. ¿Qué voy a hacer? Hasta ahora no he importado esos datos. Pues me voy por aquí, por Get Data, obtener los datos. Y le voy a decir en este caso, ve a Excel. Pero aquí también tengo, como les mencioné, innumerables alternativas. Le puedo dar hasta More aquí y me va a salir la pantalla inicial con innumerables alternativas a las que puedo conectar. Si usted sigue haciendo scroll por aquí, va a encontrar innumerables alternativas. Imagínense que sus datos estén, por ejemplo, estén en una página web que expone los datos. Pues usted se podría conectar con Power BI a esa página web, consumir los datos, traerlos acá al reporte y una vez en el reporte, usted los maneja. En este caso, voy a utilizar un libro de Excel que es el que le mostré anteriormente. Voy a escoger Admitidos. Lo escogí. Él lo va a abrir. Me está mostrando, ve a aquí, me está mostrando ya la primera hoja que tiene ese libro de Excel. En este caso, el libro de Excel tiene una sola hoja. Me está mostrando esa hoja que se llama así. Me está mostrando aquí todas las variables que pudo leer de ese libro de Excel, que son las que les mostré anteriormente. Y aquí lo voy a marcar y le voy a dar Load. Load, ¿qué quiere decir? Ok, importa todos esos datos aquí a mi programa. Ahí está esta opción de Transform, que no la voy a explicar hoy, porque es un poquito técnica, pero a nivel de, bueno, no tan técnica. Es fácil de usar, pero entra en algunos detalles técnicos, porque ahí en esa opción de Transform, usted puede transformar la data. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede filtrar la data, porque ahora mismo en esa data yo tengo los últimos tres años, pero en Transform yo podría escoger más que el año reciente, el 2022-2023, para no tener que cargar toda la data de los otros dos años. Yo podría crear variables nuevas, basadas o computadas por otras variables. Yo puedo hacer un montón de cosas en Transform. Ok, pero en esta presentación lo que voy a hacer es mostrarle el Load. Y el Load lo que va a hacer es cargar todos los datos. Le di Load y está leyendo la hoja de Excel y ya lo cargó. Y ahora aquí en esta área de FIUS, fíjense que aparece la hoja de Excel, los datos. Y si yo amplío aquí, me aparecen todas las variables o todos los campos que están en esa hoja de Excel. Ya yo estoy listo para comenzar a programar, porque ya tengo los datos. Y recuerden que al principio les dije que lo más importante es los datos, que usted tenga los datos correctos. Si usted tiene los datos correctos, lo demás es historia. Es cuestión de imaginación que usted se va a imaginar para presentarlo aquí, para analizarlos aquí. Bueno, pues vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer una gráfica de barra. Yo le di clic aquí de las visualizaciones disponibles por defecto. ¿Ok? Escogí una. Y tan pronto yo le di clic aquí, acá abajo aparece una serie de cuadros o propiedades, las cuales yo tengo que llenar. Porque si yo voy a hacer una gráfica, en este caso una gráfica de barra, pues tengo que decirle cuál es el eje, cuál es el valor. Pues tengo que hacer eso, ¿Ven? Pues aquí, en el eje, yo voy a poner el año académico, lo arrastro y lo pongo aquí, en el eje. Y en el valor, voy a escoger el ID de la persona y lo pongo aquí. Fíjense que ya me hizo la gráfica. Aquí la tengo. Me paro ahí y me dice en el 2022, 2023, son 7613. Y así sucesivamente, cada vez que me paren uno, me va a dar información. Ya ahí yo tengo la primera gráfica. Esto que está aquí, esta gráfica, está seleccionada. Fíjense que está cordeada aquí con un recuadro. Está seleccionada y yo puedo cambiar muchas propiedades de esa gráfica. Ejemplo, aquí está este icono que dice Format Your Visual. Es para formatear esa gráfica. Si yo le doy clic aquí, me aparecen una serie de propiedades que están a mi disposición para yo cambiar aquí lo que está disponible ahí. Por ejemplo, yo me voy aquí a Data Label, voy a darles un ejemplo. Estos son los labels que aparecen acá en la gráfica. Fíjense que aparecen aquí las cantidades. Estaba apagado originalmente. Vean el efecto. Yo lo puedo prender porque yo quiero que aparezcan las cantidades ahí. Lo puedo prender. Yo puedo venir aquí y cambiar dónde van a estar ubicados, etcétera, etcétera. Yo puedo venir aquí a Values, cambiarle los colores, cambiar el font. Puedo hacer las unidades. Ahora mismo aparece, puedo poner en miles. Puedo cambiarlo. O sea, puedo hacer un montón de cosas formateando ese visual. ¿Cómo lo hago? A través de este icono que está aquí, yo puedo cambiar muchas cosas del visual. Vamos a ir aquí a Visual aquí, formateando. Voy a ir aquí a General. Si usted quiere cambiar ese título que dice Personal ID by Academy Year, pues vengo aquí a Title. Me lo puso por defecto, pero yo quiero que le diga aquí. Admitidos. Vamos para acá. Admitidos. Admitidos. UPN. Puedo cambiar el font. Puedo cambiar. Hacer muchos cambios. Y aquí puedo cambiar el efecto. Bueno, aquí hay muchas propiedades con las cuales yo puedo jugar para crear el visual que yo quiero. ¿Ok? Esto es un visual. Ahí lo tengo. Tan pronto yo salgo del visual, por ejemplo, si está seleccionado, como está ahora, que está con este recuadro, y usted dice, no me gusta ese visual, pues mientras está seleccionado, usted puede escoger otro tipo de visual. Voy para acá. Le doy clic a este. Se ve mejor así. Me gusta más. Ok. Vamos a dejarlo así. Me gusta más. Puede cambiarlo a cualquier otro de los que están disponibles. Ok. Vamos a dejarlo así. Vamos a crear otro visual. Ok. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer un pipe. Los pipes, pues, no se recomiendan mucho, pero voy a hacer un pipe. Voy aquí a poner el... La leyenda la pongo aquí. El valor. Que es la ID de la persona. Y... Perfecto. Ahí ya lo tengo. Ok. Ese es otro visual. Y como mencioné anteriormente, puedo venir aquí. Mientras el visual está seleccionado con el recuadro, porque tiene el foco. Eso quiere decir que tiene el foco. Yo puedo trabajar con sus propiedades. Así que vengo aquí a este icono de Format. Le doy aquí. Y aquí puedo entonces ir a las propiedades del visual. Por ejemplo, valores. Vamos a... Por acá. El título. Volvemos. Puedo cambiarlo. Puedo cambiar todo ese font. Etcétera, etcétera. Pero no me gustó ese visual. Ok. Pues regreso aquí a este icono. Vamos a ponerlo aquí. Y entonces ahora aquí. Vamos a hacer este. Vamos a ir a sus propiedades. Data labels. Voy a poner las cantidades ahí también. Bueno, ahora los voy a dejar así. Vamos a ver qué más puedo cambiar. Puedo cambiar las coordenadas. Con todo eso, usted puede jugar. Ok. Ahí ya tengo otro visual. ¿Qué más puedo hacer? Ok. Vamos. Vuelvo y le digo. El límite es la imaginación. Usted puede moverlo. No lo quiero ahí. Lo quiero acá. Y esto fíjense cómo le aparece más o menos para poder centralizar. Ok. Hay un visual aquí que se llama slicer. El slicer es como un filtro. Yo voy a poner aquí. Le voy a dar clic al slicer. Me aparece el visual ahí. Lo tengo que llenar. Pues yo quiero filtrar esto por año académico. Para que no me aparezcan todos los años académicos. Ok. Ya lo puse ahí. Me aparecen los años académicos. Y yo selecciono el año académico. Fíjense cómo todo lo demás cambia. Ok. Todos los demás cambian. Y como todos los visuales. Puedo ir a sus propiedades. Y también jugar con sus propiedades. Y cambiarlo. A gusto. Ok. Vamos a ponerle este slicer aquí. Ahí aparece por defecto así. Pero yo lo puedo hacer tipo drop down list. Esto aparece como lista. Fíjense qué hice. Seleccioné el visual. Y aquí aparece una opción como una V. Porque yo voy aquí y le digo. Mira tú vas a hacer de tipo drop down. Y me aparece el tipo drop down. Lo pongo aquí. No necesito tanto espacio. Vamos a cambiar esto un poquito para acá. Porque lo que necesito es justo eso. Al no estar seleccionado nada. Pues se entiende que son todos. Ok. Todos los controles. Todos estos visuales pueden ser modificados. Para que se compuerten de diferentes formas. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Ok. Pues ahí tengo pues estos dos visuales. Me dicen mucha información. Me dicen los admitidos por año académicos. El género. El género. Ya yo tengo mucha información para analizar. Ok. Ahora me invito. Y aquí déjeme ver cómo. A ver si me acuerdo. Ok. Aquí. En cada columna yo puedo cambiar los colores del género. Vamos a poner aquí show world. En female. Aquí me fui por columna. Me fui por el icono de format visual. Me fui por el visual. Fui a las columnas. Prendí esto que le dice show world. Y en los female. Voy a ponerle rosa. Y los male. Y los de azul. Y los not defined. Los voy a dejar negro. Ok. Ya aquí está mejor. Voy a cambiar el título. Vuelvo por acá. Me voy a general. Me voy a title. Y entonces aquí le digo. Por sexo. Ok. Y esto vamos a subirlo un poquito para que caiga aquí. Más o menos. Ok. Ahí tengo. Finalmente. ¿Qué voy a hacer con esto? Ok. Yo quiero ahora poner el mapa de Puerto Rico. Fíjense que tengo la latitud y la longitud. Como parte de mi data. Así que voy a traerle un visual de mapa. Aquí está. Map. Le voy a dar aquí. Map. Voy a traer la latitud. Que es un dato que tengo. La pongo aquí. La longitud. La pongo aquí. La longitud. Y cuál es el valor. El size. El size va a ser el conteo de personas. Algo. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Conteo de personas. Algo hice mal. Vamos a ver. Latitud. Lomitud. Size. Correcto. Vamos a ver el detalle que pasó aquí. Atacó Murphy. Vamos a ver. Location. Lenda. Ok. Pues para acá. Latitud. Longitud. El size. Me va a hacer lo mismo. Y leyenda. No quiere. Ah. Debe ser. Porque estoy por. Lamentablemente. No le puedo mostrar. El mapa. No lo puedo resolver ahora. Bueno. Pero sí. Es bien sencillo. Hacer. Hacer un mapa. Y de hecho. Vamos a. Déjenme. Déjenme mostrarlo. Con. Demostrarlo. Uno de los que ya tengo hechos. Volverlo a abrir. Bueno. Disculpen esa. Pero nada. Vamos a seguir acá. Lo del mapa. No me quiere salir. Pero es bien sencillo. Yo simplemente. Cojo el mapa. Y registro. Latitud. Longitud. Y el size. Y debería funcionar. Pero hay algún aspecto. De seguridad aquí. Que me está. Me está bloqueando. No sé si es que estoy conectado. Por Zoom. Y Zoom me está. Indefiriendo. Pero nada. Ok. Vamos a terminar. Este visual. Vamos a suponer. Que ya. Eso es todo. Lo que yo. Quiero hacer con mi visual. Esto es bien sencillo. Yo puedo cambiar. El background. Puedo cambiar. El background. De esta página. Vamos a ponerla acá. Aquí. Aquí. Para mí. No tengo ningún visual seleccionado. Fíjense que tan pronto usted lo selecciona. Aparece un recuadro. No tengo ningún visual seleccionado. Así que para salirme de la selección. O el foco del visual. Doy clic sobre la pizarra. Y yo puedo venir aquí. Cambiar aquí las propiedades. De esta pizarra. Yo puedo ir aquí al background. Puedo poner un wallpaper. Puedo decir. Ok. Sube una imagen. Vamos a subirlo por acá. Voy a poner este background. Y ya le puse un background. A mi página. Para darle estilo. Darle color. Y ahora. Pues puedo dejar los visuales así. Como un background blanco. O puedo seleccionar el visual. Y volver a las propiedades. Y volver aquí. Vamos a ver si está por acá. Por acá. Perfecto. Aquí. Transparency. Yo puedo venir aquí. Y cambiar esto para que sea transparente. Y fíjense como ya. Este visual es parte de mi background. Lo mismo voy a hacer con esto. General. Properties. Perfecto. Y va corriendo forma. Este. Vamos a dejarlo así. Para que ustedes vean el efecto. Ok. Aquí ya terminé mi visual. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah. Ok. Yo lo puedo guardar. Lo guardo. Vamos a llamarle. Demo 1. Fíjense que lo va a guardar con una extensión pbix. Lo guardé. Y 6. Ok. Ya está guardado. En ese momento. La data que usted subió. Es parte del visual. O sea. Todo está junto. En un mismo archivo. Mírenlo aquí. Este archivo. Demo 1. Ok. Demo 1. Este archivo. ¿Usted lo quiere compartir? Lo puede enviar a un colega. Puede decir. Mira. Revísame este visual. Que no me sale esto. La data se va. Con el visual. Todo se va. Junto. Con el mismo archivo. ¿Por qué menciono esto? Y lo enfatizo. Porque cuando usted. Este preparando. Visuales. Reportes. En Power BI. Trate de no incluir. Data sensitiva. Porque la data. Forma parte. Del archivo. Por eso es. Que cuando yo. Generé este archivo. En Excel. Que fue el que. El que subí. El que subí a Power BI. Y fíjense que aquí no hay. Nada que identifique al estudiante. Esto es un número. Que. Que es del estudiante. Pero lo sé yo internamente. Pero ahí no hay nada. Que identifique al estudiante. No hay data sensitiva. Eso es bien importante. Porque la data. Forma parte. Del archivo de Power BI. Ok. Así que. A este punto. Usted puede tomar ese archivo. Y compartirlo. Con cualquier colega. Que tenga Power BI. Y pueden. Trabajar sobre el archivo. Compartir los datos. Etcétera. Etcétera. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a publicar esto. Este reporte. Lo voy a publicar. Al servicio de Power BI. Que está en la nube. Pues yo vengo aquí a Publish. Publish. Le doy clic aquí a Publish. Y ahí. Como ya yo estoy. Conectado en el servicio. Lo voy a. Lo voy a publicar. A mi área de trabajo. En mi caso. Yo tengo diferentes áreas de trabajo. Pero. El área de trabajo. Por defecto. Default. Es my workspace. Así que. Lo voy a poner aquí. Le doy select. Y él lo va a subir. Al servicio. De Power BI. Ok. Lo está publicando. Me dice. Que ya lo publicó. So, Seth. Lo quieres abrir. En el servicio de Power BI. Le doy clic aquí. Y se conectó. Al servicio de Power BI. Y ahí está el reporte. Y aquí. Dependiendo la licencia. Que usted tenga. Entonces. Puede colaborar. Puede publicar. Si tiene una licencia gratis. No puede. Colaborar. No puede publicar. Solamente. Perdón. Puede publicar. Al internet. Pero no puede colaborar. Pero como yo tengo una licencia pro. En este caso. Pues. Este reporte. Yo lo voy a publicar. Al internet. Ok. Yo le doy file. Ya yo estoy aquí en el servicio. Estoy en la nube. En el servicio. Ok. Le doy file. Embed report. Yo puedo publicarlo. A estas opciones. Que están aquí. Pero la que le voy a mostrar. Es la que dice. Publish to web. Que es pública. Pública. ¿Qué quiere decir pública? Que cualquiera que sepa. La dirección que Power BI le va. A. A identificar. Puede acceder al reporte. Le doy publish to web. Me va a dar un warning. Me va a decir. Mira. Esto va a estar en el público. Este warning. Pero yo digo. Ok. Créalo como quieras. Create. Aquí está el warning. Publish. Ok. Entonces aquí. Ya lo publicó. Y me da una dirección. Que es bien larga. Muchas cosas ahí. Pero es una dirección única. De este reporte. Y el que sepa. Esta dirección. Puede llegar. A ese reporte. Así que. Cuando usted publique algo. En el servicio de Power BI. Asegúrese de que. Si lo publica. De la forma que le estoy mostrando. De una manera. Pública. Pues que sea. ¿Verdad? Que tenga. Que todo el mundo lo pueda acceder. Y que no tenga. Información sensitiva. Aquí le. Aquí le muestra. Estas dos. Direcciones. Ok. Esta dirección. Y esta otra forma. De incluir. Este reporte. En un. En una página. HTML. En una página web. Yo voy a copiar. En este momento. Esta. Ok. Le voy a dar copy. Para mostrarle. Cómo incluirlo. En una página web. Aquí yo tengo una. Página web. Que ahora. Le llamé demo. Si yo abro esta página. No tiene nada. Lo único que dice. Es servicio Power BI demo. Ok. Así que. Déjeme. Cerrarla. Vamos para acá. Si yo edito ese archivo. Lo edito. Con cualquier editor. Fíjense que lo único que. Que aparece ahí. Pues código HTML. Es algo bien sencillo. Ahora. Lo que yo copié. Yo vengo y lo pongo aquí. Y guardo esa página. Eso fue lo que yo copié. De. De Power BI cuando lo publiqué. Eso fue lo que me dio. Ok. Yo lo voy a poner. Lo guardo ahí. Simplemente lo copié. Y lo. Lo. Paste. Lo coloqué ahí. Ahora voy a abrir la página. Piense en cómo abrió el reporte. Directamente. ¿Por qué? Porque incluí la dirección que Power BI me dio. Al yo publicarlo. Lo incluí como parte de mi página. De ahí. De ahí viene. Lo que les mostré al principio. Estas páginas. Vamos a dejar esta. Estas páginas que están aquí. En el. En el portal de. El proyecto que trabajé de Calle. Estas son páginas. Y esto. Cada página. Está apuntando a una dirección del reporte. Ok. Si se fijan. Cada vez que cojo una opción. Abre un reporte diferente. Porque cada uno de esos reportes. Tiene una dirección. Única. Al ser publicado. En el servicio de Power BI. Acá. Nuevo. Ok. Y de esa forma. Entonces. Yo completo. El ciclo. Que les montré. En esta gráfica. Para atrás. Para acá. Aquí. Trabajé con mi Power BI desktop. Importé los datos de Excel. Ok. En este caso. Puede ser cualquier otra fuente de datos. Lo importé en Excel. Generé mi reporte. Y ese reporte. Y ese reporte. Lo publiqué al servicio de Power BI Service. Y una vez en el servicio. En la nube. Allí fui. Y lo publiqué. Y lo publiqué. Al internet. De manera pública. Valga la redundancia. Y eso me dio una dirección. Y esa dirección. En la que yo copié. Y la coloqué. En una página mía. De web. En una página mía de web. Y así es la forma. En que yo integro. Los reportes en Power BI. A mi página web. Ok. Entonces. Una vez. Está ahí publicado. Vamos a suponer. Que entonces. Usted le quiere hacer algún cambio. Usted dice. Mira. Sí. Pero. No sé. El fondo ese azul. No me gustó. Pues no sé. Vamos a cambiarle algo. Cualquier cosa aquí. Vamos a cambiarle. Vamos a poner este. Porque este se quedó sin. Sin cambiar. Vamos a ir aquí. Vamos a ir al effect. Vamos a. Ahora. Para que todo se vea ahí. Ok. Pues yo vengo. Ahora. Le hice un cambio. Le hice un cambio. Lo voy a publicar. Él me dice. Tienes que guardarlo primero. Ok. Lo guardo. Guardé. ¿Dónde lo vas a publicar? Pues lo voy a publicar aquí. En el mismo lugar. Donde lo publiqué previamente. Le doy Silep. Me da una advertencia. Me dice. Mira. Vas a reemplazar el que está. Pues sí. Dale. Reemplazalo. Eso es lo que quiero. Lo reemplazó. Ok. Eso puede. Eso puede ser que tome algún. Vamos a decir. Inicio el cambio. Puede ser que tome algún minuto. O algo así. Vamos a ver. Todavía no lo ha hecho. Pero. Eventualmente. Cuando. Lo actualice. Va a aparecer. El cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez usted lo publica. Cualquier cambio que haga. Simplemente lo publica. Simplemente lo publica. Y no tiene que preocuparse por la dirección. Porque la dirección permanece. Con ese reporte. Hasta que usted lo elimine. O sea. La dirección le pertenece al reporte. Ok. Esa parte de actualización. Se tarda un poco. He descubierto que se tarda un poco. Básicamente. Después que usted lo publica. Puede ser unos minutos. Y. Entonces. Va a aparecer. Actualizado eso. O sea. En otras palabras. No. No se preocupe. Por la dirección. Simplemente usted actualiza. El reporte. Actualiza el reporte. Lo publica nuevamente. Y eventualmente. Tomará uno que otro tiempo. Va a aparecer en el internet. Ya actualizado. Bien. Entonces. Aquí. Puede incluir. Otras páginas. Por ejemplo. Aquí vamos a suponer. Que ya usted llenó. Con diferentes visuales. Esta página. Y usted quiere incluir otra página. Entonces le da aquí. Al signo de más. Ve que aquí aparece. Page 1. Le da el signo de más. Y eso le abre otra página. En blanco. Y aquí usted. Pues. Trae otra. Otros visuales. Y hace. Puede hacer. Otras cosas. Vamos a poner otro visual aquí. Vamos a darle clic. A esta. Blind chart. Y vamos a ponerle. Año académico. Como eje. Y vamos a poner el valor. De persona. Ok. Vamos a suponer que esto es así. En el 2020. En el 2020. Había 10.000 admitidos. En el 2021. 9.008. Y ahora hay 7.000. Bueno. Esto es una tendencia. La tiene ahí. En la página 2. A la página. Usted le puede cambiar el nombre. Va sobre la página. Le da. Right click. Le da rename page. No sé. Póngale tendencia. Vamos a ponerle tendencia. Y a la página 1. Vamos a darle. Right click. Rename. Vamos a ponerle. No sé. Principal. Ok. Aquí ya tiene dos páginas. Principal. Valid tendencia. Usted viene. Lo publica. Publish. Save. Donde lo quiere publicar. Recuerde. Es bien importante. Si tiene diferentes. Workspace. Tiene que publicarlo. En el que lo publicó previamente. Porque. Bueno. De esa forma. Lo actualiza. Si lo publica. En un workspace. Diferente. Pues ya. Es algo nuevo. Un reporte nuevo. Ok. Vamos a darle. Si le. Me va a decir. Va a reemplazarlo. Digo que sí. Lo está publicando. Ok. ¿Quieres verlo en el servicio de Power BI? Pues. Déjame verlo en el servicio de Power BI. Veo que en el servicio sí. Está actualizado. Ya lo veo aquí. Perfecto. Y miren las páginas. Tendencia y principal. Ok. La principal es esta. La tendencia es esta. Ahora falta. Que lo. Que lo actualice. Esto tomará un tiempito. Pero lo va a actualizar. Confíen que lo va a actualizar. Ok. Se puede tardar algo. Pero lo. Eventualmente lo va a hacer. Yo. He descubierto que. Se tarda un poco. Posiblemente. Sabrá yo cuánto. Están haciendo lo mismo. Publicando. Cuántos millones de personas. Están haciendo lo mismo. Pero sí. Ya está actualizado. En el servicio. Y eventualmente va a aparecer. En el internet. Bien. Ok. Vuelvo aquí. Para enfatizar. O repasar lo que hice. Bajé la herramienta de Power BI Desktop. La instalé en mi máquina. Identifiqué. La fuente de datos. En este caso. Usé un ejemplo. De Excel. Con los datos en Excel. Me aseguré. Que los datos sean los correctos. O sea. El que me da los datos. De donde vienen los datos. Tengo que asegurarme. Esos son los datos correctos. Ok. Pues tengo los datos correctos. Los insumé. Los consumí. Como usted le quiera llamar. Los importé. A Power BI. Y una vez en Power BI. Generé mis visualizaciones. Formateé mi reporte. Con todas las visualizaciones que quería. Los colores. Etcétera. Etcétera. Todo lo que quise hacer. Lo guardé. Le di un nombre. Y después opté. Por publicarlo. Al servicio web. Porque lo voy a compartir. Con el internet. En este caso. Ok. Pero en el servicio web. También yo puedo compartir. Con otros colegas. Porque ese reporte. Yo puedo darle. En el servicio web. Yo puedo decirle. Ok. Este reporte que está aquí. Le doy permiso. Al colega tal. Para que pueda. Accederlo. Modificarlo. Trabajar con él. Eso también se puede hacer. Y una vez en el servicio. Lo publiqué. Me asignó. Una dirección única. Ok. Eso lo voy a mostrar ahora otra vez. Y luego esa dirección. La coloqué. En mi página web. Vamos al servicio. Vamos al servicio. Estoy acá. Vamos al servicio. Voy a ir a mi área de trabajo. En el servicio. Que estaba ahí. En el web space. Aquí está mi reporte. Yo puedo ir ahí. Veo el reporte. Le doy clic. Aquí está. Y yo. Lo que hice fue. Esto se hace una sola vez. Usted lo publica una sola vez. El servicio. Le va a asignar un ID. Que es una dirección bien larga. Le dije. Publish to web. Y ahí dice que es público. Y esta dirección bien larga. Que lo que voy a hacer es copiarla. Me fui por acá para. Porque estas son las instrucciones. De cómo incluirlo. En una página de HTML. Pero básicamente es igual que esto que está acá. Más o menos. Más o menos lo mismo. Voy a copiar esta dirección. Y entonces aquí. Voy a subir mi editor. Voy a subir mi editor. Voy a subir el web. Para que ustedes vean lo larga que es esa dirección. ¿Subió? Ok. Aquí está. Déjame mover esto de aquí. Déjame. Quitarle estos espacios de aquí. Para que se vean. Y déjame empatear la espacios de aquí. Miren esta dirección. Es bien larga. Y esa dirección. Es la que yo coloco. En mi página de HTML. Usted tiene su portal. Del trabajo. Y usted. Programó. Este visual en Power BI. Y usted lo quiere incluir en su portal. Pues este es el proceso que tiene que hacer. Lo publica el servicio. Lo publica de forma. Pública el internet. Valga la redundancia. Le va a dar esta dirección bien larga. Y todo esto. Es lo que usted tiene que incluir. En su dirección. De la página web que usted tenga. Para que le pueda aparecer. Acá. Que le pueda aparecer en el internet. Que eso fue lo que yo hice aquí. Todavía no se ha actualizado. Pero eventualmente lo va a hacer. ¿Ok? Bueno. Básicamente. Eso es lo que quería. Mostrarles. En el día de hoy. Esto. Vuelvo y les digo. Esto. Es más amplio. Esto es una presentación. Para que tengan una idea. De lo que se puede hacer. De una forma bien fácil. Vamos a ir acá de nuevo. No me salió de los mapas. Mi excusa. Pero debe ser algo. Como estoy en Zoom. Estoy echando la culpa a Zoom. Pero debe ser algo de seguridad por ahí. Pero de los mapas. Es algo bien sencillo. Que no sé por qué no salió. Pero. Después que yo tenga la latitud y la longitud. Es simplemente escoger el visual del mapa. Poner latitud y longitud. Lo voy a hacer de nuevo. Pero no hay nada diferente. En el asunto. Déjeme cerrarlo. Porque a veces. Vamos a ver. Seis. Bueno. Yo también no sé. Déjeme volver a abrirlo. A veces. Comenzar de nuevo. Pero no creo. Me dio. Un error ahí de seguridad. Que nunca lo había visto. Vamos a ver. Ok. Aquí tengo el mapa. Esto es tan sencillo como. Ir aquí. Poner la latitud. Poner la longitud. Así de sencillo. Ah. Ahora está. Ven que está saliendo ahora. ¿Qué pasó? Que le pongo el size aquí. Ah. Ahora salió. ¿Ven? Perfecto. Ah. Qué bueno. Ahora me voy a ir mejor. Aquí tengo mi mapa. Cerré y abrí de nuevo. A veces pasa esas cosas. Ok. Y ahí tengo mi mapa. Miren qué bien. Fácil. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo latitud. Longitud. Y simplemente el tamaño de cada burbuja es el conteo de personas. Que no he profundizado en eso. Pero los valores. Aquí voy a abrir esta opción. Hay una serie de funciones estadísticas. Vamos a llamarle así. Operaciones matemáticas. Que se pueden ejecutar aquí. En este caso. Como la data es de admitido. Hay un solo admitido. Por un solo estudiante. Por unidad. En el caso de solicitantes. Un estudiante puede solicitar a más de una unidad. Pero en este caso. Como lo admiten una sola vez. Pues es un conteo de estudiantes. Y aquí tengo mi mapa. Y sobre ese visual. Puedo volver a hacer los cambios que quiera. Títulos. Etcétera. Puedo hacer muchas cosas. Sobre ese visual. Vamos a publicar este. Y fíjense. El mapa me gusta mucho. Usted puede hacer zoom in y zoom out. Y se pueden hacer muchas cosas más. Voy a dar publish. Para que eventualmente. Aparezca en el internet. Ok. Le cojo my workspace. Le pongo ya. Le doy replace. Y ya. Eso está. Ok. Así de sencillo. Así de sencillo fue eso. Nada. Hasta aquí. Eso es lo que tenía para ustedes hoy. Una presentación para que vean. El poder de Power BI. Bye. Gracias. Y ya. とerm eight. Y ya. Y ya está.